Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es Hoy hablaremos de la jubilación, contaremos la historia de Manuel, la verdadera historia de Manuel Una persona brillante que con mucho esfuerzo logró el sueño dorado de la jubilación Así que comenzamos Manuel terminó la secundaria a los 17 años, inmediatamente después de pasar algunas pruebas y como sugerencia de sus padres, ingresó a la universidad, comenzó a estudiar administración de empresas, Manuel siempre fue un buen estudiante, sacaba buenas notas y en la universidad no fue la excepción, fue uno de los mejores de su clase A la edad de 23 años, Manuel se gradúa de la carrera de administración de empresas e inmediatamente ingresa al mundo laboral Tiene la gran suerte de ser elegido como becario en una gran multinacional donde 6 meses después es contratado como analista financiero Manuel pasaría en esa empresa los próximos 42 años logrando un par de ascensos y disfrutando de estabilidad laboral A los 65 años, Manuel logró su jubilación dorada, ya había pagado su hipoteca, había logrado criar una familia y disfrutó de sus últimos años feliz al lado de su esposa y con su pensión de vejez Perdón, esta es una versión idílica de la historia de Manuel, esta es su verdadera historia Manuel termina el bachillerato a los 17 años, siempre fue un buen estudiante e inmediatamente ingresó en la universidad A los 23 años se gradúa como administrador de empresas e ingresa al mundo laboral Es contratado como analista en una multinacional De su salario cada mes, le son descontados los impuestos obligatorios y los aportes a la seguridad social que incluyen pensión y salud Esta última parte supone una deducción mensual de aproximadamente el 13% de su salario Sus sueldos son 2.500 dólares mensuales Todo iba muy bien, pero a los 40 años Manuel es despedido de su empleo La empresa aduce una reestructuración organizacional La realidad es que a Manuel lo acaban de reemplazar por un joven de 23 años La misma edad que él tenía cuando entró en la compañía pero que cobra menos de la mitad de lo que él cobra Ahora Manuel tiene 40 años, 40 años, madre mía Tiene familia, hijos, una hipoteca, debe el auto, tarjetas de crédito Tiene cero ahorros Lo único que tiene en los bolsillos es el dinero por la liquidación de la empresa Desesperado Manuel entra al mercado laboral Pasa 10.000 hojas de vida pero se encuentra con mucha competencia para pocos empleos Con muchos jóvenes con ganas de comerse el mundo Tienen maestría y doctorado pero aceptan menos de la mitad de lo que él cobraba antes Por su edad a Manuel ya ni siquiera lo tienen en cuenta para las buenas ofertas Al final termina aceptando un empleo técnico Ganando 1.200 dólares mensuales Menos de la mitad de lo que cobraba antes Pero le urge ingresar dinero para pagar deudas y mantener a su familia Sigue cotizando a la seguridad social Pero ahora su cotización es proporcional a su nuevo salario Tiene que perder su casa e irse a vivir de alquiler Porque su nivel de deuda era muy superior a su nuevo nivel de ingresos 10 años después, es decir, cuando Manuel cumple 50 años Nuevamente es despedido La empresa dice que ya no es tan ágil como antes Manuel está otra vez en la calle Lanzado al vacío con prácticamente una mano delante y otra mano detrás Ya tiene 50 años Afortunadamente sus hijos ya son mayores Pero no puede contar con ellos económicamente Ya que ganan muy poco De lo único que logra conseguir empleo es como administrativo Archivando y clasificando papeles todo el día en una compañía Debía conseguir empleo rápido para no perder su pensión Pero ahora gana casi el salario mínimo Alrededor de 900 dólares Afortunadamente Manuel logra establecerse en esta empresa Se siente afortunado porque la mayoría de las personas mayores de 50 años Nunca logran establecerse nuevamente En esta compañía se mantiene hasta los 65 años Edad a la que se jubila Cumple los requisitos para jubilación, edad y semanas cotizadas Y ahora cobrará por su pensión El 65% de su sueldo promedio De los últimos 10 años La jubilación dorada ya no es tan dorada Porque está viejo y enfermo Y lo que cobra casi 600 dólares No le alcanza ni para salir a la esquina Manuel termina pobre Viviendo de alquiler Y con más pena que con gloria Después de trabajar más de 40 años La historia de Manuel es la historia real de millones de personas Que han comprado el plan equivocado El plan equivocado de Obten buenas notas Ingresa a la universidad Búscate un empleo estable Y espera tu jubilación Y es un plan equivocado desde el principio Porque la educación tradicional El colegio y la universidad Te entrenan para buscar un empleo estable Algo que ya no existe Con el objetivo principal de esperar la jubilación Algo que probablemente no conseguirás Llegado el momento Y que si lo consigues Probablemente será una gran decepción Pero llegados a ese punto Será demasiado tarde Porque tú ya estarás demasiado viejo Piensen en esto Hagamos los siguientes números Una persona en cualquier país del mundo Cotiza para su pensión Entre el 10 y el 15% de su salario A lo largo de su vida laboral Supongamos que durante 30 años Esta persona probablemente se jubilará A los 65 o a los 60 años Esta persona que se jubila A los 60 o a los 65 años Muy probablemente Por la esperanza de vida actual Muy probablemente Vivirá hasta los 90 o hasta los 100 años Entonces cotiza durante 30 años Entre el 10 y el 15% de su salario Para percibir durante los próximos 30 años Que durará su jubilación Porque muy probablemente Es el tiempo que vivirá Después de jubilarse Durante esos 30 años Percibirá el 65% de su ingreso Cotiza, ahorra para su pensión Entre el 10 y el 15% de su salario Durante 30 años Para recibir los siguientes 30 años El 65% o el 70% de su salario Matemáticamente eso es imposible Económicamente eso es imposible Y eso sin tener en cuenta Si los gobiernos de turno Se roban el dinero de las pensiones O se lo malgastan Con esto lo que te quiero decir Es que necesitamos otro plan para nuestra vida Un plan que nos permita tomar El control financiero de nuestra vida Y por eso es tan importante La educación financiera Muchas personas hoy en día Se acercan a las cataratas Se acercan al abismo El problema para la mayoría de ellas Es que no las escuchan Hasta que es demasiado tarde Como siempre Si este video te ha gustado Pulgar arriba Y a compartir en tus redes sociales Si existe algún tema Del cual te gustaría que habláramos Déjalo abajo en los comentarios También te sugiero realizar Nuestro curso básico gratis Para aprender a invertir en bolsa Lo encontrarás en la descripción De este video Me despido Soy Angelo Rico Muchas gracias por tu atención Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!